Música Tengo el frío desde su día, espero que mi voz te paseo, despejador a tu cuerpo Que tus ojos se amanejan, con toda brisa que te trae la caricia del suelo Descortarás de tus sueños, para meterte en los míos, como si fuese tu rocío que muera la crema Quiero mostrarte el silencio, de lo que guarda mi olvido, y que te pierdas conmigo hasta no serenarás Que la luna se apagará, se apagará El otro puño de mi calma, aparece como un despecho, simplemente en mi coro Descortarás de tus mañanas, empezarás de destino, cuáles serán los paisajes que te gustan más Como serás tu perfume, alguna vez que has herido, te quedas bajo la juventud, con todo lo que te da Te quiero dar, mi eternidad Yo pido a mi namá de seres, de que te quedes conmigo hasta no serenarás Yo pido a mi namá de seres, de que te quedes conmigo hasta no serenarás Y es en mis brazos, si la luna se papá Este hijo de puta araba ¡Gracias!